Muy buenas a todos y bienvenidos al Teveonauta. Termino de correr ahora, pero es que no quiero que se me pase esto. Una fe de ratas, ¿vale? En el vídeo de Scout, del lunes, estoy todo el rato hablando de la editorial Eclipse y como ha puesto alguien en los comentarios, y me escribió Manuel García, el dibujante también por privado, claro, digo que es un sello de Marvel creado por Archie Woodwind, eso es Epic, yo estaba pensando en Epic, de hecho hablo de Drea Stark, que es de Epic, pero luego hablo también de Eclipse, o sea, hago una fusión ahí de Eclipse con Epic, pues yo qué sé, un lapsus, un lapsus que lo tiene cualquiera. Entonces, bueno, pues eso, que no, que Scout es de Eclipse, cómics, ¿vale? Timo Tito Human y Dos Caos para Eclipse, la editorial que publicó Air Boy, que publicó Total Eclipse, que publicó Valkyria, que publicó un montón de obras, ¿vale? Y sin embargo, el sello de Epic era otra cosa, era lo de Drea Stark y un montón de obras muy chulas que crearon para Marvel con los derechos de autor para ellos, ¿vale? Entonces, pues eso, aclarado y ya voy para casa, que me voy a quedar helado, ahora estoy sudando. Bueno, un abrazo a todos y hasta el próximo TeroNuta.